¿Quiere jugar a un juego conmigo? ¡Está bien! ¡Gokú le gana a todos! ¡Guaos! El primer juego es luz roja y luz verde ¡No soy tu compañera! ¡Soy tu compañere! ¡Solo entendí que tu papá te abandonó! ¡Ja ja 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 ja! ¿What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados ¡Es hora de comenzar el juego! ¡Jugaremos! ¡Soy más que rápido! ¡Más que veloz! ¡Soy un rayo! ¡Jugador Rayo McQueen! ¡Eliminado! ¡Jugador Spiderman! ¡Eliminado! ¡Jugador Deadpool! ¡Eliminado! ¡Jugador Sonic! ¡Eliminado! ¡Jugador Cristiano Ronaldo! ¡Eliminado! ¡Jugador Mario Bros! ¡Eliminado! ¡Jugador Woody! ¡Eliminado! ¡Jugaremos! ¡Muévete luz verde! ¡Jugador Majin Boo! ¡Eliminado! ¡Jugador Frisbee eliminado! ¡Jugador Frisbee eliminado! Jugador mondongo, eliminado. Jugador broly, eliminado. Jugaremos, muévete luz verde. Chicos, hagan su lado. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta. Danza con duro, no te canses ahora. Esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza con duro. Jugador cogemela, nunca supe cómo se escribe. Eliminado. Jugaremos, muévete luz verde. ¡Sake! Jugador naruto, eliminado. ¡Naruto me apela! Jugaremos, muévete luz verde. Jugador vegeta, eliminado. ¡Kakaroto! ¡Por favor, ven y sana mi dolor! ¡Pero qué buena rola! ¡Tienes la cura de este amor! Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. ¡Bótate la verga! ¡Goku le gana a todos! ¡Goku le gana a todos! ¡Bótate la verga! ¡Goku le gana a todos! ¡Aaah! ¡Mi pistola! Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. ¡Aaah! 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 ¿Y este quien poronga es? ¡Mondongo! ¡Gaaaaah! ¡Oh my God! ¡Esto va a ser épico, papus! Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Lo que hace cuando está solita